La noche de ayer fue asesinada de varios impactos con arma de fuego María de los Ángeles Araujo de 41 años de nacionalidad venezolana cuando atendía su venta de fritos ubicada en el barrio San Martín de Valledupar. Sus familiares aseguran que la víctima había sostenido una discusión en días pasados con unos cobradiarios por los que creen que el crimen podría estar relacionado con este hecho. María de los Ángeles Araujo de nacionalidad venezolana de 41 años de edad falleció en una clínica de Valledupar donde fue ingresada tras ser víctima de un atentado a bala en la carrera 20 con calle 35 del barrio San Martín de Valledupar. El crimen fue perpetrado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta quien sin mediar palabras le propinó un disparo en el Tóraz con orificio de entrada y salida momento en el que la víctima vendía fritos en una esquina del parque de dicho sector. La fémina fue conducida rápidamente a un centro asistencial donde falleció cuando era atendida por los médicos de turno. Mi mamá se iba a parar a atender y cuando sonaron los tiros iba a correr y no alcanzó porque le dieron y cuando le dieron ella dijo me dieron, me dieron y se lanzó al piso. No, no habíamos analizado nada sino que como estábamos distraídos ellos no llegaron, me pasaron en la moto y dispararon. Y por eso fue que le... pero yo alcancé a ver a uno solo y yo sé quién es. ¿Ustedes tenían miedo por lo que les pudiera pasar o tienen miedo ahora? No, que se haga justicia porque esto no se puede quedar así, para eso está en la justicia, porque ellos tienen que pagar, porque eso es una plata muy sucia. Según el hecho viene por un dinero, como ya se conoce aquí, de los pagos diarios, que si ellos no les pagan ellos cobran con la vida. Ella creo que le debió un dinero a ellos. ¿Cuánto le debió? Creo que eran 300 mil pesos, algo así, pero ellos le subieron los intereses. Entonces, pero ella les estaba cancelando, entonces se les atrasó en tres letras. Entonces ellos fueron, la primera vez fueron agredidos ya y esos se patearon las rejas. Bueno, hasta ahí llegó, después de que se volvieron ahí, agredieron a la señora, a un hermano de ellas, que se lo iban a matar. Yo no estaba ahí presente, sino, entonces, me cuentan, entonces los hijos míos, me iban a matar, entonces ellos, entonces, se volaron, maltrataron a la señora. Entonces la señora en defensa salió, entonces, con un palo y ellos salieron, entonces, corriendo, entonces la señora creo, entonces, que les dañó una moto. Entonces uno de ellos dijo que eso no se iba a quedar así y de ahí a raíz de eso viene el problema. El problema viene por el dinero, un dinero sucio, entonces como ya aquí se conoce. Pero ella en ningún momento, ella no les negó su plata, no, 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 incluso yo una vez que se le dije a ella, vaya y denuncie eso. En la tarjeta aparece el nombre del señor y la empresa donde trabajaba el señor. Ya aquí esta fiscalía tiene eso en, ya, ya fiscalía tiene eso en mano y ellos están, están trabajando en el caso. Entonces, ¿habían realizado alguna denuncia por estas supuestas amenazas? Ella la primera vez, ella no, ella no hizo denuncia. La segunda, cuando se pasó los hechos, ella llamó, ella llamó a un funcionario de un cuadrante y ellos llegaron, pero ya ellos se habían ido y quedó uno ahí. Y el funcionario se lo regañó y le dijo, que esa no era la manera de cobrar una plata. ¿Por qué hacían eso? Entonces, él los mandó a irse de ahí. Él agarró su moto y se fue y le dijo a ellos que eso no se iba a quedar así. Pero ya estábamos todos calmados esperando hasta que ellos llegaron ayer, desde que la señora saca, porque ella tiene un puesto de empanada. Sacó a vender su puesto, que aquí está una hija de ella, desde que sea mía también. Tiene dos meses de estar recién parida y ella salió a atender el puesto y llegaron ellos en dos motos, cuatro personas. En cada moto se llegaron dos. Uno de ellos ni se bajó desde la moto y empezó a disparar. La señora se había parado en el momento a atender y le dieron los tiros en la espalda. Y prendieron su moto y se fueron, desde como si nada. Ahí sí la auxiliaron y ella alcanzó a llegar, desde con vida a la clínica Santa Isabel, pero a los pocos minutos falleció. En estos momentos, ¿qué pasa con estas personas? ¿Los capturaron? ¿Están prófugos? ¿Qué pasa con ellos? Aquí me dicen los funcionarios en fiscalía de que ellos están atrás de la investigación. Ya tienen las placas de la moto, ya vinieron dos testigos de que estaban presentes ahí. Una de ellas es la hija mía que está aquí y otra señora vecina. Ellos dicen que están en investigación. Yo espero que esto no quede impune, porque es un ser humano. Eso es lo que yo quiero, que se haga justicia. Y ellos sí que lo tienen ya, ya ellos lo tienen fiscalizado, pero ellos dicen que hay que esperar desde que ellos están trabajando en eso. Y bueno, en ciertas partes sí hay razón para ver. Pero ya saben más o menos de si quién es, pero entonces nadie sale a buscar esos bandidos. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. 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 Agropecuario.